para todos aquellos que nos escuchan en el podcast bienvenidos estamos transmitiendo aquí en ideas de negocio mi nombre es Miguel Payares y para los que ya estamos aquí en vivo gracias por acompañarnos hoy les quiero presentar a Jesús Sánchez él es fundador y director general de la empresa Conejo en la Luna él es empresario y promotor de la cultura del mezcal y lo recibo con muchísimo gusto como estamos estimado Jesús y bueno la primer pregunta estimado Jesús platícame de dónde viene Jesús Sánchez quién es esta empresa que tú diriges Conejo en la Luna y tu vínculo con el mezcal por favor platícanos en un minutito de qué se trata esta empresa y tu experiencia claro mira Miguel nosotros somos una familia que hace bueno mi gusto por el mezcal comenzó ya hace bastante tiempo como un consumidor más de los que ahora hay afortunadamente muchos sin embargo de cuatro años para acá inicié un proyecto un proyecto familiar junto con mis hermanos en el que nos interesaba promover la cultura del mezcal poco a poco nos fuimos metiendo un poquito más al tema y nos dimos cuenta que había cosas que de las que faltaba dárselas a conocer al consumidor y fue ahí donde surgió el proyecto de Conejo en la Luna nosotros básicamente lo que nosotros es promover la escultura del mezcal tradicional es decir el mezcal como lo consumen o como se ha consumido durante durante generaciones en las comunidades de donde es el origen es decir que el mezcal está arraigado a la cultura de los de los pueblos digo por ejemplo el que nos viene a la a la cabeza de entrada es este Oaxaca los pueblos oaxaqueños muchos tienen inmersos entre sus fiestas o sus este celebraciones el tema del mezcal sin embargo la la creciente demanda de esta bebida ha llevado a que no sean ellos precisamente los promotores del mezcal sino que sean los propios comercializadores los que han tomado esta ventaja o este boom y nosotros lo que hicimos fue darle cara a esos productores como lo hacemos nosotros tenemos una selección de diferentes regiones del país donde hicimos la búsqueda de los diferentes destilados y los diferentes productores y les hicimos un costeo para poder determinar el valor de su producto una vez determinado este valor fijamos un precio justo en el que nosotros pudimos identificar una utilidad para ellos y poderle dar de esa manera un poco de sustentabilidad a esta bebida y también darles nombre a ellos dentro de la cultura de mezcalera porque cuando hablamos de mezcal hablamos de marcas pero en realidad deberíamos hablar de los productores o de las regiones productoras de mezcal de diferentes estados del país perfecto ahora en datos en cifras estimado Jesús platícame un poco desde la fecha de inicio empleados no sé tal vez cifras de ventas o el crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos años por favor también qué objetivos tienes en términos de dinero y posteriormente pasamos al tema del restaurante que también sé que tienes por ahí platícame por favor esta numeralia por favor si mira somos una empresa todavía pequeña estamos conformada alrededor de unos 20 empleados entre ellos de forma directa si sumamos obviamente a los productores mezcaleros pues bueno ya sería sería un grupo como de 50 personas pero hoy básicamente forma directa somos como 20 personas como te lo comenté al principio empezamos hace hace cuatro años tuvimos un 2020 donde por cuestiones de de que todos conocemos del COVID prácticamente detuvimos nuestras operaciones y gracias bueno no gracias a la situación económica de la industria restaurantera me detuvo a mí en la idea de poder empezar a promovernos a nivel de detalle con ellos por lo que voltee hacia comercio electrónico que es donde básicamente desde el año pasado enfocamos prácticamente todo nuestro esfuerzo pudimos entrar con Amazon pudimos entrar ya con Liverpool en e-commerce tenemos nuestra propia tienda en línea y a partir de diciembre de este año abrimos un nuevo punto de venta que eso es son todos son directos nuestros no son franquicias todavía tenemos una una en Teotihuacán donde tenemos la exhibición completa de los 24 mezcales que tenemos en Condesa acabamos de abrir y esperemos este este año 2022 podamos abrir uno o dos puntos más para poder ir creciendo la la distribución de nuestro producto el crecimiento ha sido realmente en el dos mil veintiuno fue donde más lo notamos porque pudimos trabajar más de una forma más este estable a pesar de dos mil diecisiete dos mil dieciocho en realidad fueron años todavía de de ir afilando detalles terminar de afianzar la marca es todo un reto es la verdad suena muy fácil pero conforme te vas metiendo al a lo que es el la industria del alcohol yo vengo de otra industria pues te das cuenta que que tiene tiene también su chiste y evidentemente para poder perdurar aquí hay que hacer bien las cosas desde el principio con buenos cimientos no perfecto qué oportunidad hay creo que todos estamos viendo una tendencia a nivel de negocios de ventas de exportación incluso en temas de el mezcal lo que favorecen al mezcal yo te preguntaría qué se está viendo en la industria estas tasas de crecimiento en qué nivel están en qué zonas del país se está demandando más en qué países en qué estados por ejemplo qué tipo de mezcal o qué tipo de presentación son las más vendidas y nos puedes hablar eso en una primera parte la tendencia la oportunidad y por otra parte cuéntame de este restaurante que podemos ver ahí en totihuacán que ofrecen de valor agregado mira hablando del tema de ventas nosotros la principal la principal botella que la principal presentación que tenemos es el 750 mililitros nosotros nuestro principal mercado en la ciudad de méxico a través de comercio electrónico y por ahí nos ha dado una sorpresa que no la esperábamos pero michoacán siendo un productor de mezcal para nosotros es un estado que nos ha consumido bastante bien nuevo león es otro y es donde nosotros hemos notado el mayor crecimiento definitivamente lo que tú decías la oportunidad de negocio sí yo creo que hay es una es una oportunidad para para todos el poder entrar a esta industria el consumidor se va volviendo cada vez más experto le tiene menos miedo había un prejuicio hacia esta bebida creo que eso ya se ha superado bastante nosotros por lo que bueno lo que yo siempre expreso es que todo el mezcal que se produce actualmente en realidad no alcanza para 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 venderlo a en tanto en méxico como en el resto del mundo por ahí también la oportunidad hacia el extranjero los países nos voltean a ver con buenos ojos nosotros desde nuestra trinchera con mezcales tradicionales tratamos que el cliente o nuestro futuro cliente entienda antes de comprarnos una botella el concepto de lo que nosotros tratamos de transmitirles es decir un mezcal hecho tal cual como lo ha consumido una comunidad durante muchos años o de muchas generaciones y que podrá gustarte o no pero esa es la idea de preservar la parte cultural de lo que hoy nos da un poco de identidad también como mexicanos ahora a lo que preguntaba respecto al tema del restaurante fue un proyecto que en el mismo como se llama al mismo tiempo que de todo lo que fue el concepto conejo en la luna o sea fue la creación de una mezcalería junto con la marca de mezcal junto con la selección de productores de diferentes regiones del país tenemos mezcales que nosotros no los distinguimos por los magueyes o por los agaves la nuestra diferencia nuestros distintos mezcales primero para nosotros lo más importante es la región la región de donde proviene y segundo el proceso como se elaboró nosotros tenemos mezcales que se han hecho durante generaciones destilados en olla de barro que en esa región se han hecho así destilados en cobre que se que en las regiones de los traemos se han destilado así durante generaciones destilados en troncos huecos o inclusive fermentados en en pieles de en pieles de vaca porque así era como se fermentaba el mezcal antes también donde tradicionalmente lo han hecho de esa forma eso es lo que nosotros como como conejo en la luna creemos que es nuestro valor agregado creemos que es la verdadera riqueza del mezcal y por la que nosotros todos los días estamos trabajando regresando al restaurante complementamos esta selección de mezcales con una cocina tradicional e inclusive prehispánica por la región en la que estamos donde podemos darle al consumidor la posibilidad de probar alimentos como bueno para los de la ciudad de méxico es un poco más común pero para otras regiones de la ciudad del país o inclusive extranjeros comer gusanos de maguey comer este huevos de hormiga que son escamoles comer huevos de mosco que es la huautle que es un producto prehispánico muy que se da en las riberas del lago de Texcoco tenemos obviamente chapulines de Oaxaca evidentemente por la región en la que estamos barbacoa de la región de Teotihuacán hacia Tulancingo toda esa región somos la zona que principalmente produce la barbacoa que a todos nos encanta de eso se trata tenemos mixología una mixología creada y basada en la en el mezcal donde esta mixología se va cambiando cada estación de cada temporada ahorita si ustedes van nos visitan en Teotihuacán o en Condesa podrán probar nuestra mixología de invierno y en primavera evidentemente si nos vuelven a visitar probarán otro otras experiencias y esa es nuestra forma con la que todos los días queremos este impulsar este proyecto pues todo un concepto toda una experiencia mezcalería la marca la selección de los productores como nos dices permíteme leer unos comentarios finales de la audiencia y por favor después te preguntaré las redes sociales dónde los podemos encontrar dónde podemos adquirir o cómo los buscamos en internet permíteme agradecerle a Pepe Arellano desde el ding ding dice para qué es bueno el mezcal nos señala gracias en power ingres por el comentario que nos haces también mariel medina que manda saludos a jesús elia ríos también gracias a josué vega carolina también dice para todo bien y para todo mal saludos gracias pues una frase conocida daniela daniel benoat gracias pues yo una pregunta para la audiencia que tanto toman mezcal poco mucho nada y bueno te pregunto tus redes sociales y dónde encontrarte jesús mira nos pueden encontrar principalmente en nuestra tienda en línea que es mezcales artesanales puntocom nos pueden encontrar como conejo en la luna cl en facebook en instagram y evidentemente en amazon y liverpool en línea también nos pueden encontrar nuestros productos para toda la república tenemos precios especiales tenemos promociones todas las semanas y evidentemente que se den una vuelta a teotihuacán que se den una vuelta a condesa que nos den la oportunidad de conocernos y nosotros les garantizamos una gran experiencia ahí está la información creo que hay que apoyar a los productores mexicanos hay que apoyar al sector restaurantero dense una vuelta por favor ahí en la condesa nos decía en teotihuacán también a comer alguno de estos platillos tradicionales jesús sánchez fundador y director general de conejo en la luna muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocio que tengas muy buena tarde gracias miguel muchas gracias por el tiempo y por el espacio un abrazo